Y bueno, ahora sí, vamos con la chica mexicana que vive en la India, porque hay drama, hay mucho drama con ella, pero de todos los dramas que ha habido en estos últimos días, solamente vamos a tocar uno, que es el que me parece más relevante, que es la operación. Ahora, ¿qué hizo? Ay, que no hizo varias cosas, pero vamos con la operación. Ya me suscribí, estábamos el chisme, tú muy bien, muchísimas gracias. Ay, señora polémica. Bueno, en eso no les preguntan cuándo el bebé era, ¿qué hizo? Doña Gatos, ya, roya, que hablemos de ella, sus hices están muy bajas, piensa que las va a subir con esta operación, se va a operar. Bueno, vamos para allá. Resulta que, este, desde hace bastante tiempo, ella decía que era asmática, que tenía problemas, etc, etc, pero bueno, ya sabemos que siempre dice que tiene problemas y 20 mil enfermedades, ¿no? Entonces, la situación fue que hace, no sé, hace tiempo decía, tiene un trauma con su nariz que, porque la gente, mira, la gente te da lo que, lo que tú das, ¿saben? Este, da, recibes lo que tú das, ¿no? En este caso, pues, ella critica el físico, critica las personas, critica la apariencia, critica que fulanitar no se peina y ese tipo de situaciones. Entonces, ella da pie para que, criticando la apariencia de otras personas, pues la gente siga, critica su apariencia. Que si está bien, que si está mal, pues yo pienso que está terrible, está horrible que, este, tanto ella critique la apariencia de otras personas, como que la critiquen ahí a su apariencia. Ahí siempre lo he dicho y eso es algo que, por ejemplo, en este canal podrán decir misa de lo que quieran, pero eso nunca ha sucedido en este canal, porque en este canal, pues, podemos criticar miles de cosas, Entonces, como, ¿por qué nos vamos a ir a lo bajo que es la apariencia, no? Pero bueno, el punto es que está muy traumada con su nariz, porque, pues, mucha gente la ataca con la nariz y es algo que, pues, conforme fue pasando el tiempo, pues, por lo que entiendo, le fue pesando, ¿no? Hace como una semana, semana y media, más o menos, dijo que se iba a operar la nariz y que era por salud, que necesitaba salud y que no respiraba y que estaba muy mal y etc, etc, etc. A lo que el team mal pensado sacó la lupa y dijo, ¿qué? ¿Cómo que no respira bien si nunca has dejado de respirar bien? Y aparte, en uno de los videos dijo, es que la nariz es muy importante, te cambia el rostro y para mí es una operación muy importante, no sé qué, bla, bla, bla. Entonces, la duda fue de, a ver, si te vas a operar la nariz por salud, no necesitas modificarte la nariz. De hecho, por ejemplo, yo sí se los he contado desde hace un montón de tiempo, yo tengo desviado el tabique y, por ejemplo, me la voy a operar, no sé cuándo, pero cuando me la operé es, no me toquen mi nariz, es nada más que me arreglen lo del tabique desviado, pero mi nariz se queda exactamente igual como está, yo no quiero ningún cambio. Entonces, el hecho de que ella diga que se la va a operar por salud, pero que va a ser un gran cambio en su vida, entonces es por salud o es por estética, ya no entendí qué está pasando, ¿no? Así es de que, pues, las que sacaron la lupa dijeron, no, 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 a mí no me vengas con esas, yo sé que algo está mal y que está traumada con su nariz y todo esto. Entonces, pues, tiene días y más días y más días hablando solamente de la operación, la nariz, la operación, la nariz, la operación, la nariz, la operación, la nariz, ¿no? Y, pues, la verdad es que tantos días hablando de lo mismo, pues, obviamente que eventualmente se te va a salir. Y, bueno, pues, ya confirmó que sí va a ser una operación estética, no es una operación, este, por salud, es una operación estética porque quiere, puede y tiene dinero para hacerlo, que hasta cierto punto o hasta ese punto no es el problema. El problema viene cuando ella ha lucrado y ha dicho y mucho su canal se sostuvo durante mucho tiempo porque era una mujer musulmana viviendo en la India, una mexicana musulmana viviendo en la India, entonces, este, siendo una mujer abnegada que sigue la religión, ¿cómo es que se va a hacer una operación estética? Ya no entendí, ¿qué está pasando? A ver, vamos con los comentarios y ahorita le seguimos. Eh, dice, se va a operar la nariz, ay, Guita tiene nariz, el tabique desviado, es que hay niveles, ups, sorry, por lo que dije, les recuerdo que nos faltan likes. ¿Dónde están los likes? Yo aquí dos horas hable y hable con la garganta seca y ustedes ni un like, o sea, no se puede, ¿eh? Y también las que todavía no están suscritas, que andan por ahí, suscríbanse de una vez, yo creo que ya me lo merezco. Después de dos horas con nueve minutos hablando y hablando aquí, este, así es, Guita, la gente te va a atacar donde vea tus debilidades y ella es muy evidente. Es correcto, Guita, si la critican es porque ella y sus súbditas han venido a burlarse de tu físico. Pues sí, pero también es, es, ¿sabes? Es como que me digan, gorda. De hecho, ¿saben con qué me han atacado un montón con el cabello? Ese cabello está horrible, es ok, yo así de, y, o sea, de verdad, yo no tengo esas inseguridades. Entonces es como, no sé, como que voy más allá de eso y me vale, ¿no? Pero bueno, si fuera por salud no se arreglaría lo estético. Bueno, este, ay, se me perdió, se me perdió. Dice, sino el interior de su nariz, exacto. Lo único que debería cambiar es su actitud, dejar de causar lástima. Yo tengo alergias y tengo desviado, pero no, por eso hago tanto pancho. Eh, Chonel está traumada de todo, espero se opere el cerebro, ay, Dios. Este, ay, está traumada por la vida que lleva en general. Yo también tengo desviado el tabique, ay, es horrible, y sobre todo en invierno, horrible. Este, se agarró un tema y no lo deja Agüita, pero la semana pasada también comentó de un tipejo y niveles. Sí, algo, eh, lo platicamos en el grupo. La salud es una justificación para el ADP, pero su cirugía es meramente estética. Quiero una nariz de catálogo. Ella es demasiado insegura. Sí, ese es el problema, la traición, la traición al subconsciente tal cual. Eh, la nariz bien, pero, ¿y los hijos? Ah, para allá vamos, para allá vamos. Ay, pero eso no lo dijo tipejo, niveles, claro que no. Ya dejé mi like, no le alcanzó para la operación. Llegando y le dándole like. Todo muy bien. Eh, ay, es un niño más chiquito, necesita revisión de ojitos, pero primero es ella. Para un cuarto privado. Eh, claro, se supone que te tapas para que no te vean porque la mujer es tentación en esos países y está, y es bien vanidosa. Qué bonito tu cabello. Ay, muchísimas gracias. Este, jajaja, exacto, buena respuesta. Y la hija que necesita ir al dentista. Ella muestra, ella no muestra el cabello, así que no sabemos si tiene cabello de muñeca tosada. Eh, sí, dijo que el tipejo, el nivel, neidi. Sí, se puso a dieta y siguió comiendo, ah, la vieron comiendo nieve, nieve, nieve. Ay, no manches, tiene que viajar las calorías que come, bajar las calorías. En su religión la operación por estética no sería considerado haram, porque en la religión cristiana tu cuerpo es un templo de Dios y no puede ser modificado por la estética. Es que, para allá voy. La situación aquí y yo lo que veo es, a ver, ya se hizo una operación, presuntamente, porque todavía no tenemos pruebas, pero tampoco dudas, ya se hizo una operación para bajar de peso. Ya se tocó los labios, ahora va por la nariz. ¿Qué sigue, mis queridas consejeras? A ver, ¿qué creen que siga? Sí, ya bajó de peso, se hizo los labios y se está operando la nariz. ¿Qué sigue? A ver, ¿quién da más? ¿Qué sigue? ¿Qué cambio radical sigue? Este, creo que me llama y ya no va a facturar, porque aquí se habló de ella. Es que por fin aceptó que subió dos kilos y creo que fueron más de, debe ser de tanta lechuga. Si las cirugías estéticas harán, ella lo está planteando como cuestión de salud. Ay, yo pienso que son más de cinco kilos, Lipo, Tommy Tanfer, se va a poner boobies. Podría ser, pero se va a poner boobies y trae una cosa en la cabeza que no la deja exponerse, que no la deja que se vea la belleza. Eh, botón en la cara, quitarse el vuelo sería lo siguiente. ¡Ché! Yo, la verdad es que creo eso. Este, si el chiquidillo está medio visco y sigue igual, ¿por qué? ¿Por qué pobre llegó tarde la repetición? ¿Ustedes creen botox? Eh, no creo, no creo que botox, porque no creo que lo necesite, pero si ya, ya bajó de peso, ya se hizo los labios, ahora se está tocando la nariz. Este, para mí sigue, este, igual quitarse el velo. Se va a hacer cintura y pompa. O a lo mejor primero se hace cintura y pompa y luego se quita el velo. Ay, al paso que va, quiere hacerle competencia a las buchonas. Sí, ella va a terminar por quitarse el hijab. Para mí es lo que sigue, eh. Eh, que se operen los juanitos. Para mí, la verdad es lo que sigue, este, porque está muy preocupada por cómo se ve. Y no está mal, eh. Ah, ah, para allá voy. Eh, para mí, lo que sigue después de la operación de nariz es quitarse el hijab, porque, pues, al final de cuentas es un símbolo de opresión para las mujeres. Aunque me maten por este comentario, para mí el hijab es una opresión a la mujer en el islam o en cualquier religión. Es oprimir a la mujer porque la razón por la cual se lo ponen es para taparse y no darles tentaciones a los hombres. O sea, es un símbolo de opresión a la mujer. Punto final. Bueno, entonces, si está tan preocupada por su aspecto, pues claro que se va a quitar el hijab, presuntamente. La situación aquí, y es totalmente de acuerdo contigo, Huita, cachetes. Este, la situación aquí, y es a lo que, lo que les comentaba en el grupo la semana pasada, es que al final, eh, el problema de su canal, eh, y sus vistas bajas, tienen como unos ocho, diez o ocho meses que, que empezó este, este declive. Ella se pide, se pinta el pelo y no veo el caso de pintárselo si usa el velo. Pero, pues es que ya no lo va a usar, eh, pues dejar al marido que le estorbe, sabe que se le va a rotar los ojitos nomás, mira, hombre, lo único que hará su, a sus vistas es que pasen pensión a la primera esposa. Ok, este, o que se quite el hijab y creo que es más fácil la segunda opción. Este, pero ella no tenía esa religión, pues sí, pero, ah, para allá voy. Sus vistas bajaron desde hace ocho, diez meses más o menos, y casualmente las vistas bajaron al mismo tiempo que ella abrió el canal de las limonadas, donde se puso grosera, donde se puso egocéntrica, donde, eh, contestó muy mal, donde se le cayó la imagen, y creo que ese fue el problema real. Se le cayó la imagen de la mujer religiosa, de la mujer abnegada, de la mujer madre de familia, que muchas, pues ya dudábamos todo eso, pero con el canal de las limonadas se le cayó la imagen de la mujer religiosa, y ya no la puede regresar, porque, pues ya no. Y tampoco es que quiera hacerlo, porque si quisiera hacerlo, ya lo hubiera regresado a hacer. Para mí, creo que, con tal de subir las vistas, es capaz de hacer cualquier cosa, por dos. Este, dice que por el calor y el público, así es, dijo que en el momento no está en sus planes divorciarse. Ay, pobre, ya parecía comercial de servicio. Ok, a eso es a lo que voy. Este, para mí es, eh, ok, se le cayó la imagen de mujer religiosa. Conforme ha pasado el tiempo, la verdad es que ha estado dando otra imagen. La gente puede cambiar. Estamos de acuerdo que no eres la misma persona que eras hace dos o tres años, y no piensas de la misma manera que eras hace dos o tres años, o esperemos que no, porque si no, no has estado evolucionando, ¿no? Entonces, creo que el problema de ella, y también les pasa a muchas mujeres que tienen hijos muy jóvenes, que se casan o tienen una vida desde muy jóvenes, y luego se dan cuenta que tienen 30, 35 años, y no es la vida que querían, o 40 años, y no es la vida que querían, y dicen, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué? Y no está mal, de verdad que no está mal cambiar. La situación aquí es que ella, en su canal, la base de sus seguidoras, eran personas que empatizaban con una mujer religiosa, con una ama de casa, con una mujer que tenía tres hijos, con una mujer que estaba casada, con una mujer que, pues todo lo que presentó al principio, y fue cuando su canal fue creciendo, una mujer que vive en el extranjero, que tiene una vida diferente, y nos mostraba todo esto. Ella ya no quiere esa imagen, no la quiere, tanto es así, que está haciendo todo esto, ¿no? Entonces, la situación va más allá de una simple operación de nariz, va más allá de un, de, de sus fans, simple y sencillamente, ella ya no quiere eso, que está bien, está perfecto, pero al final, pues cuando tú haces un cambio tan radical como eso, pues te atienes a las consecuencias. Por ejemplo, yo se los decía, cuando empezó este año, yo a este canal le di un giro, le di un giro con los en vivos, que no sabía si me iban a funcionar o no, por ejemplo, a videos editados ya en este canal prácticamente no los hago, y hago voz en off y todo esto. Sabía que a mucha gente le iba a gustar, sabía que a mucha gente no le iba a gustar, pero era algo que yo decidí y que asumí las consecuencias de lo que pudiera pasar con esta situación. Entonces dije, pues es, es, es lo que puedo hacer, es lo que voy a hacer, y pues ni modo, o sea, si, si está bien, pues bueno, y si no, pues no, o sea, ni modo, ¿no? Entonces creo que ella, de igual manera, está decidiendo ya no ser esa mujer abnegada, ya no ser esa madre de familia, pero el problema es que su base de fans y la gente que la empezó a seguir, la seguía por esta situación. Ahora que ya no lo es, pues se la caían unas vistas. Y el problema es que ella sigue presentando un canal de videoblogs, entonces la gente busca eso. Bueno, creo que tendría que dar un cambio radical, real, para poder volver a reflotar ese canal, porque las seguidoras que, que, que tenía ya no la van a seguir. Lo mismo que pasó con Lupita Cardoza, que les contaba, la chica que se operó y que tenía un mensaje body positive, de que aunque seas gordita sos bonita, etc, etc, y de repente sale toda suriojeada, toda operada, no que esté mal, pero ella no entiende por qué sus seguidoras se enojaron con ella y sigue peleando con ellas. Entonces es trasladada a la chica mexicana a la India, es exactamente lo mismo. El problema es que ella no entiende. Ella cambió, quiere ser otra persona, quiere dar otra imagen, perfecto. Pero entonces asume las consecuencias, ¿no? Para mí creo que, con tal de, es probable que se quite el hijab para tener una relación cordial con la primera esposa. Ay, no lo sé. Ay, sí, no lo sé. A ver, dice... Dice... Ah, sí, nunca he sido religiosa. Pues... Ella veía mucho a Masai de Alito y dijo que se había puesto muy bonita. Con la que está Masai se quitó el vuelo. Apuestas. Uno, se lo quita. Dos, no se lo quita. Dos, dos, dos. Uno, de buena musulmana. Uno, Claudia Guilla fuerte. Se lo quita, júrenlo. Yo también creo que se lo quita. Tarde o temprano se lo quita. Yo tuve a mi hijo a los 28 y ya soy una doñita de casita. Y es que son señoras muy grandes de mi edad, pero son bastante ciegas. Dos, solo por no darnos el gusto. Yo ya soy señora como lechuga. Es difícil que su esposo la suelte. Por eso le permite, poco a poco, algunas libertades. Es que yo no creo que el esposo le permita nada. Ella hace lo que se le da la gana. El esposo no... No. O sea... Porque al final de cuentas, ella es la que mantiene esa casa. Navy ha puesto a lo del vuelo. Se lo quita. Es team lechuga. Se lo quita hasta que se operan las orejas. Siempre hay que renovarse en todo. Soy team lechuga. Me too, me too. Uy, tendrá que operarse toda completita. Ya ve que es fanática de Yerimua. Güita, ya mandé solicitud al grupo. Ahorita te acepto. Ahora dirá que es feminista y que se quita el hijab. El apoyo a la lucha en una de esas, ¿eh? En una de esas. Pues la verdad es que yo sí creo que se va a quitar el hijab. Estoy segurísima. Tal vez no ahorita, en un tiempo. Pero para allá va. O sea, para allá va. El esposo es mantenido el que pueda mandar. Exacto. Exactamente. Pareciera que no. Pero yo creo que sí. O sea, al final, este. Si realmente, este. Si ya la religión, como dicen que la siguen. No harían muchas cosas que hacen. Ahora en los comentarios le dicen. Sí, pues sí. Ha llegado a la conclusión de que nunca ha sido religiosa. Y el vestuario es solo un disfraz. Claro. Y es un disfraz que lo usó y le sacó provecho. Durante mucho tiempo. Pero ya se le cayó la imagen. Entonces ya no necesita el disfraz. Se quita el hijab antes de que se acabe el año. El esposo no. Atenciónle por. Y bueno, pues. Esto es lo que ha estado pasando con esta chica. Pues vamos a ver qué es lo que sucede. En los próximos días hay más dramas con ella. Pero ya nos vemos a las dos horas y media. Este. Y vamos a esperar. Va. El viernes, como les digo. Va a haber en vivo especial. Que va a ser pijamada especial de aniversario. Y regresamos el próximo lunes. Con dinámica y todo normal. El viernes no va a haber dinámica. Ni nada. Y regresamos el próximo lunes. Con este vivo. Que es nada más para comentar los chismes. Y los dramas. Muchísimas gracias por haberme acompañado. En este en vivo. Muchísimas gracias por andar por acá. Y nos vemos el próximo. Bueno, nos vemos el miércoles en Kik. Para la videoreacción de la nominación. Va a ser un tema específico. Y el viernes en la pijamada. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Y nos vemos. Adiós chat.